Muy buenas, seguimos destrozando el Darsus 3 con Hecatombe. Estamos con una de las builds más fuertes del juego en nueva partida máxima. Recordemos, esta build normalmente no se podría utilizar, dado que la mayor parte de buffs combinados se acabarían con nosotros en un momento, por utilizarlo simultáneamente. Por eso, Hecatombe los tiene uno ilimitadamente, haciendo que nunca se le acaben, y dos, He congelado la vida en el valor mínimo para tener el beneficio de los anillos de lágrima roja y demás que aumentan nuestro daño con la vida al mínimo. Y con esto estamos consiguiendo destrozar este juego. La gracia de las aventuras de Hecatombe es ver cómo, incluso en nueva partida máxima, esta combinación de hechizos es demasiado fuerte. Y también tenemos el desafío de que, como tengo la vida muy baja, a pesar de que la tenga congelada, un golpe contundente sí que puede matarme. Con lo que antes de poder reventar a los jefes, tenemos que llegar hasta ellos y luego tenemos que asegurarnos de que no nos lleguen a tocar. Toma, lo he mandado hasta arriba. No, está entretenido el perrito. Bien, hoy nos toca el árbol. Ya habíamos reventado a sus amiguitos, la bailarina y Bort. Eso es a lo que me refiero con un único golpe. Tenemos que jugar cuidadosamente, no vale ir con mucha alegría. Pero como hemos tocado la hoguera, aparecemos aquí al lado. Y creedme, le vamos a dar un castigo en condiciones. Tengo el catalizador de aquí para poder utilizar el hechizo mágico, pero realmente no creo que lo voy a utilizar en ningún momento. Por lo que lo único que hace es estorbarme. Esta zona aquí va a ser desafiante. Si queremos matar a los enemigos, como siempre tenemos dos estrategias para intentar hacer las zonas. Opción número uno, matar a todo. Opción número dos, huir de todo. Si las cosas se ponen realmente difíciles, siempre podemos recurrir a la alegre táctica de un escudo de torre. Bueno, aquí hay una cosa que no me puedo contener en hacer. Ya, te he dejado calentita. Y ahora me voy. Casi. ¿Queréis algo? Me pareció. ¡Qué bonitos son estos hechizos! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Bueno, me llegamos a estos hogueros sin morir. Esto es todo un récord. Antes de nada. Hay una cosa que se me olvidó decir en la parte anterior y debería mencionar. Y es que estamos en nueva partida... Bueno, no. Eso no es lo que quería decir. Nueva partida máxima. Lo que quería decir es que estamos en un parche anterior del juego. Ya me acuerdo lo que era lo que venía a hacer aquí. No estamos en la última versión porque por alguna razón con cada nuevo parche que han ido metiendo en este juego, se ha ido haciendo cada vez más y más inestable el juego. Lo que hacía que en condiciones normales fuese fácil que crasease. Así que añadiendole esta cantidad de trucos... En realidad no sé cuánto aguantaría. Dado que nunca conseguí llegar a ponerle estos trucos. Que craseaba antes de poner más de dos. Solo el de buffs ilimitados ya era capaz de dar suficiente para que el juego dijese basta. Por esa razón, desgraciadamente, no vamos a poder ver los DLCs. Al menos por ahora. No sé por qué esperaba algo diferente. Mira, justo a tiempo. Una cosa que no le gusta mucho a estas mujeronas y es el fuego. No sé por qué esperaba algo diferente. Esa cosa sigue persiguiéndome. Tengo que recorrer con los zorros, espectacular. La de vuelta es que da. Por cierto, hace poquito daño. Es la hemorragia la que pega después. Bueno, no necesito ir por ahí. Ya que se oí por ahí el perro se desperzará. En normal te puedo dejar ese frasco. ¿Dónde está toda la gente? Bueno, hablemos de una cosa de los debuffs. Como ya había mencionado en la parte anterior, los buffs son ilimitados, pero los debuffs también. Por lo que si toco algo que me mete a un estado negativo, este estado negativo será perpetuo. Por ejemplo, si sprinto demasiado, nos encontraremos con que... Bueno, si sprinto demasiado, si me quedo sin esta mina, nos encontraremos en que jamás podré volver a sprintar. Hasta que me teletransporte. Hola, ratita. Enséñame la colita. ¡Boom! Sí, al menos si las ratas no den humanidades. Ahora viene algo muy divertido. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Mira, hemos vuelto al Dark Uno, donde nos tiramos el Stus en el cuello. ¿Veis? Como me ha gastado toda la estamina, soy incapaz de sprintar. Y nos invade Hot-trick. Ven, tengo algo para ti. Hombre, mira, artes de la esgrima. Nos vas a arruinar el momento. ¡Vaya! Me sorprende que este no sea capaz de one-shotearme. ¡Vuela, vuela, pajarito! Y se fue. Ese sí que me habría one-shoteado. Recordar, para morir me tiene que hacer más de 363 puntos de daño. Algo que no a partida máxima debería ser bastante fácil, pero en un personaje a nivel máximo tienes un aumento de defensa bastante más alto de lo que yo pensaba. Yo imaginaba que prácticamente cualquier cosa me one-shotearía, pero no. Es la primera vez que se echan para atrás. Nunca me han dejado pasar por ahí. Es la primera vez que lo hago así. Uy, no ha llegado el tiempo. Quieres ir a un lugar de... ¡Qué demonios! ¡Muere! ¿Puedes dejar de hacer el tonto? ¡Gracias! ¡Jody primero! En esta zona sin recibir un único golpe de los enemigos va a ser divertida. Voy a aprovecharme de que matando a estos todavía no despierta el árbol, aparentemente. Lo que no sé si respawnean. ¡Vaya! No les tiene ningún aprecio. ¡Ahora sí! ¡Toma esa! ¡Y esa! ¡Y esta! ¡Eh! Se está protegiendo los huevos. ¡Toma ayuda! Eso se llama cooperativo. ¡Has muerto! ¡Hacatombe el talador de árboles! ¡Eh! Los enemigos ni siquiera habían terminado de caer. Bien. Aquí tenía una cosa que quería comprobar. Y es... ¿Puedes matar al bicho antes de caer? Me parece que los huevos tienen como un límite de vida máxima que le puedes hacer daño. Así que imaginaos que mi arma hiciese 9.999 puntos de daño. Y le diese un golpe, el primer golpe en los huevos. No hay otra forma de decirlo. Solo le bajaría el primer intervalo de vida. ¿O te ha gustado si le rompes todos los huevos antes de caer? Cosa que no he sido capaz de que no tenían hitbox esos de ahí. A lo mejor vosotros de las patas. No sé. Nos caeremos con la duda. Muy bien, pues. ¡Árbol destruido! ¡Continuamos! En nuestra aventura a destrozar el Dark Souls 3. El siguiente es por aquí. No, pero aquí tenemos que volver a... No, no puedo cambiar, eh. Al momento no puedo cambiar el equipamiento. Que voy. Solo dos. Algo me ha fallado ahí Se ha visto la animación de la voltereta Se ha visto el comienzo de la animación de la voltereta Teóricamente tengo frames de invulnerabilidad cuando empieza la voltereta Y se ha visto la animación de la voltereta Vaya, 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 vaya Juego a tres trampas Sí que es cierto que había robado muy, muy tarde Pero juego Puede que siempre entre la animación Las frames empiecen un pelín más tarde de invulnerabilidad Me encanta poner a tu vida estos Mis seres personales A ver Oh, ya no puedo hacer una creada dramática sobre ellos Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vale, que mal lo he rodado Normalmente nunca tengo problemas en esquivar esto No sé por qué ahora estoy en modo inseguro Pero como sé que me one-shotean Aparentemente estoy más intranquilo al hora de hacerlo Es como cuando vas a pelar contra un jefe Y sabes que de un golpe te mata Eso hace que no te atrevas a jugar con seguridad Y a veces eso provoca que te acaben matando Oh, no ha sido tarde Lo siento, he de irme Eh, mira, sí que vi un perro Son muy fáciles de esquivar Me da... Ay, mira, estos me one-shotean Cuando los cosas se pongan más Ese sí que me one-shotea Cuando los cosas se pongan más difíciles Y cualquier enemigo avanzado ya De un solo toque me reviente Voy a tener que empezar a ir con más cuidado Voy a tener que jugar más seriamente Si no me reventarán Bien, todo listo Ya está todo ¡Me tonja! Vale ¡Hombre, hola! ¿Cuántos tegritos quería dar? ¡Madre mía! Si no te ha agado para mucho ¡Uy, Aigon! ¿Qué ha pasado? Yo soy de ilusio Pero tú estás muerto Tengo... Tengo... Ah, quitarán mi albato Ah, no, no lo tengo Muy bien ¡Bum! Justo tiempo Bueno, pues ahora nuestro siguiente objetivo Va a ser cierto sabio de cristal Va a ser cierto sabio de cristal Me da Uy, uy, uy Me engañó con el doce al que iba a atacar Has empañó la puerta Tendré que castigarte Tendré que castigarte No muerto ¡Uy, los cuervecitos! Esto va a ser muy divertido Ir reventando a los cuervecitos Creo que me va a gustar esta zona Si es algo que merece Ser reventado Eres tú Con tus alas Y tus historias Da muchas satisfacciones Y te vas a dar un golpe Super cargado Con esta cosa Ahí estás Hola, cariño Creo que tienes un bonito Espadón Resulta que yo también Y el mío más grande Como no le vi Le vi Vale, ahorita la otra parte Mereció la pena Una frase En esta zona va a ser desafiante ¿A que sí, chicos? Dicen que sí Como yo no puedo poder correr Me ha dado con la parte de atrás del tocón No me debería haber hecho mucho daño Pero bueno, ahora podré correr Y podré hacer lo que pretendía Aunque ahora que lo pienso Tal vez la caída Si cojo demasiada inercia Me mate Mejor lo haremos desde abajo Sí, mejor desde abajo ¿Qué tal va el día? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Creo que lo maté Solo con el primer golpe de la caída Hombre, si te cae encima un dragón Tan... Chocado como este Debe doler Por si acaso Por si acaso Pero no hay que jugar con el perrito ¿Cómo se juega con el perrito? A la espalda y le revientas Fin de los juegos Ah, qué bien Me ha dejado tocar Loguera No entres el perro El que no te deja interactuar con ella Por las lanzas Ese golpe ya no vuelve a colar Y vi que como iban con lanzas Transformadas en palo Yo tendrían un... Hitbox frontal Pero... No Uy Venga, haz tu golpe Uy Ahora vienes más fuerte Y abajo Antes subiste Y todo lo que sube Tiene que bajar Aquí tenemos Los sucios magos Que me pillas Pilla eso Me cogiste Vale, esto va a ser divertido No tengo un gran aprecio No tengo un gran aprecio este jefe Esto va a ser divertido Uy, casi dos golpecitos Casi dos Bien, tienes una oportunidad de One shot Si me pillas Te tengo ¿Me da? No me diste ¡Ja! Y se acabó todo para ti Si hubiese entrado un poquito antes En el primer golpe Le podría haber reventado Antes de que pasase a la segunda fase Pero estaba esperando El problema es que tiene bastantes golpes Que me podían pillar Cuando está a corto alcance Puede sacar un... Toque rápido El cual probablemente me guanchotaría No suelo hacer mucho daño Pero me guanchotaría en estos niveles O puede tirarte magia bocajarro Por eso prefería Esperar que hiciese Uno de esos ataques Que lanza una bolita púrpura Que es bastante bien Y te da la oportunidad de sacudirle Pero con el aturdimiento que tenía Si hubiese dado un golpe Otro Y otro probablemente Habríamos acabado Pero el golpe cargado Es demasiado tentador Y habríamos hecho Magia con magia Y haber utilizado La corriente de almas Y echas milagros, ¿no? Al fuego Mira, ya que dije que Lo quería ver Y lo tenía equipado Vamos a verlo Ah, claro Lo desequipe Vamos a volver a poner esto Esto Va a darle un pelín más De alegría Muy bien Ya sabes lo que Te vas a llevar por eso No hay como golpear Con el palo Al no llevar el resto De cosas que bufan La magia Pierde bastante Alegría bueno Imagino que hace más daño Llevar El dobla Bueno La espada corta Que la daga Que aumenta la magia Esto gasta demasiada Estamina Quería aturdirlo Con eso Y Es eso Bloquea con una daga A ver qué pasa Venga Vuelve a probarlo Oye Pues la Ha sobrevivido Más de lo que yo creí Que iba a conseguir Pero Tengo que decir Que es una estrategia Brillante Eso de coger Y Ponerte una daga Delante de la cara Y hacer Voy a parar tu golpe Tu ultra espadón Que es más grande Que tú A ver qué pasa Bien Ese es el típico error Por sentarte en la hoguera El cual se corrige Teletransportándote Bueno Pues Dos jefes reventados Vamos progresando adecuadamente En la siguiente parte Me imagino que catedral Estamos ya muy enfocados Hacia la catedral La siguiente parte Catedral De la profundidad Hasta entonces ¡Gracias!